Oración en preparación para la Pascua del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del milagro de la oración. Queremos poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma en el amor misericordioso de Jesús para prepararnos a la celebración de la Pascua de la Resurrección, tiempo en que el pueblo de Dios se postra arrepentido ante la maldad, ante el pecado de cada uno de nuestros días por las impurezas de nuestro corazón por los malos pensamientos, por los impuros deseos por el egoísmo, por la falta de amor y la falta de confianza en Dios, nuestro Salvador Nuestro Señor no desprecia un corazón arrepentido Nuestro Señor ha prometido dejarnos más blancos que la nieve aunque estemos manchados de color púrpura porque Dios existe porque hay una promesa de vida nueva vamos con la más profunda sinceridad de nuestro corazón a reconocernos pecadores delante de Dios a reconocer que vive y a reconocer que un día le veremos cara a cara después de esta vida aquí en la tierra oh Dios eterno Señor a ti alzamos nuestras manos amado Padre en preparación Señor a esa gran promesa de vida nueva a vivir el dolor de la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor para gozarnos en su gloriosa resurrección Amén oh Dios oh Dios dame en esta hora la gracia de reconocer debidamente mis pecados ante ti y de arrepentirme de ellos verdaderamente borra de tu libro Señor de misericordia todas mis acciones aquellas que me han hecho pecar contra ti oh Dios perdóname todas las distracciones en la oración perdóname el tiempo que he vivido apartado de ti Señor perdóname por cada momento de duda perdóname mis pecados de omisión perdóname mi falta de compasión y de misericordia para con mis hermanos y mi familia dame luz Padre para ver lo que he de hacer dame valor para emprenderlo y dame firmeza para llevarlo a cabo con fe con arrepentimiento Señor Señor me postro ante ti porque sé que tú no desprecies un corazón arrepentido Padre glorioso y eterno tú que nos has dado vida tú que enviaste a Jesús por el perdón de nuestros pecados y nos has revelado el regalo más maravilloso de amor una vida nueva Señor en espíritu después de la carne en tu presencia aumenta mi fe Señor para creerlo cada día para que anide en mi corazón la esperanza de saber que un día Padre eterno por tu insondable e incomparable amor y misericordia voy a poder verte cara a cara y ruego mi Dios que sea para que me des un lugar allá en tu casa donde habitas eternamente en el reino de los cielos Padre celestial amado y eterno Dios hoy ante ti Señor con corazón contrito me declaro culpable y te pido y te pido clemencia y misericordia por toda mi maldad te pido perdón Señor por todos los pecados que he cometido hoy me acerco a ti con una confianza infinita porque yo sé Señor que me escuchas porque creo en tu promesa que ahora estás aquí en medio de nosotros y porque tu amor Señor no conoce de fronteras ni de límites estoy aquí mi Dios para decirte que contra ti he pecado que mi rencor que mi envidia y que mi resentimiento mi maldad y mi egoísmo me tienen preso Señor en la amargura y en la soledad oh Dios creo y sé que no te gusta ver sufrir a la humanidad ni guardas nunca rencor pues tú amado Dios eres un Dios eres un Padre eres un Amigo con un corazón lleno de compasión y absoluta misericordia sé que tú estás esperándonos Señor en la oración para gozarnos en esa gracia y misericordia infinita que sólo tu presencia amana sobre nosotros yo reconozco mi pecado mi Dios y me arrepiento de corazón Señor por no haber podido amar como tú amas y como esperas que yo ame porque no te he mostrado mi amor Señor porque ha sido poco el tiempo el que me he reunido contigo en la oración porque las amarguras de la vida me han arrebatado Señor el amor que debería dar a mis hermanos a mi familia a mis hijos Jesús abro mi corazón a ti y quiero que veas cuántos errores he cometido como la dureza de mi corazón y mi soberbia me han ido apartando de ti me han ido apartando de mis amigos y de mis seres que más me aman oh Dios ya no quiero ser esclavo de Satanás y de sus mentiras ya no quiero vivir el encanto de la falsedad del diablo hoy mi Dios quiero encontrar paz en mis días hoy quiero Jesús decirte Padre perdóname perdóname Dios mira cuántos errores Señor mira cuánto daño he causado mira cuánto dolor a los seres que me aman y porque creo Jesús que para ti no hay imposibles postro rodilla ante tu santo nombre con corazón contrito sintiéndome indigno de tu amor sintiéndome Señor impuro y manchado por mi miseria pero sabiendo Señor que tú no conoces de imposibles aquí estoy sediento de ti con deseos de enmendar mis errores de rectificar Señor y de llevar mi arrepentimiento a cada uno de mis hermanos y de mis seres queridos pero muy especialmente contando con tu gracia para que me des el valor para que pongas en mí las palabras con las que con cada uno de ellos debo arrepentirme y pedir perdón hoy siempre desborda sobre mí tu abundante misericordia Señor cuando veo el horizonte en cada atardecer siempre veo tus brazos abiertos para recibirme siempre con un gran abrazo de perdón y en cada amanecer Señor en aquel nuevo día veo tu enorme corazón de Padre queriendo darme su amor infinito quiero Señor rectificar mis errores quiero Señor dar a mi familia el amor que merece necesito de ti Jesús oh Padre glorioso perdón por el tiempo en que no creí oh Padre glorioso perdón porque me he sentido dueño de la verdad en mi miseria oh Padre por la sangre de Cristo por aquellas ofensas que recibió y aquella humillación por la traición de Judas por la negación de Pedro por el abandono de aquellos que siguieron a Jesús y que al momento de estar en el Calvario vivió la soledad y el abandono pon en mí de tu santo Espíritu Dios para sanar las heridas de mi alma para sanarme de toda la ponzoña que Satanás ha puesto en mi vida porque no quiero seguir enamorado del mundo mi Dios no quiero seguir confundido con los encantos del mundo por aquel dolor de nuestro Señor de los clavos por aquella sé Señor en los momentos de agonía lava mi carne de toda mancha purifica Señor mi corazón lava mi lengua indigna e impura Señor de la que han brotado espinas afiladas Señor para herir a mis hermanos y a mis seres amados lava mi cara Señor para que entonces mis expresiones estén llenas de tu amor lava mi corazón para que tu amor inunde mi vida mi mente y mi alma Jesús tú que estás en el cielo Padre Eterno durante esta época de arrepentimiento que vivimos aquí en la tierra en este tiempo de cuaresma de misericordia de nosotros con nuestra oración con nuestro ayuno y con nuestras buenas obras transforma nuestro egoísmo en generosidad abre nuestros corazones a tu palabra sana nuestras heridas esas heridas que va dejando el pecado y el desamor ayúdanos a hacer el bien en este mundo ayúdanos a abrazar a nuestra familia Señor a esa con que crecimos a esa que decidimos formar y amar y que podamos abrazarnos Señor y que podamos perdonarnos como tú desde la cruz nos has perdonado Dios que por tu gracia y por tu amor transformemos la oscuridad en luz y el dolor en vida y que la alegría de tu amor inunde nuestra manera de amar de servir de perdonar que lo hagamos siempre con amor gozoso de saber que después de esta vida tú nos estarás esperando y saber Señor que pudiéramos un día después de esta vida ser parte de aquel reino maravilloso en una nueva vida y eterna podamos hacerlo realidad porque tú en nosotros estás obrando grandemente Señor porque estamos aquí porque tú nos has llamado porque ahora aquí mi Dios ante ti postrado que tu sangre preciosa Jesús nos lave nos purifique nos restaure nos des vida nueva Señor esa vida de esperanza de saber que nos amas a pesar de nuestra maldad y que no importa Señor no importa cuán grande ha sido nuestro pecado si en nuestro corazón se plasma un verdadero arrepentimiento que los seres que nos aman y nos rodean aquellos a los que hemos herido y despreciado puedan ver nuestro arrepentimiento que tú oh glorioso Dios puedas ver cuán arrepentido estoy de mi maldad de mi mezquindad de mi egoísmo y de todo este tiempo en el que te he negado en el que no me he acercado a ti en el que te he despreciado mi Dios perdón por nuestro Señor Jesucristo amado Dios ten piedad y misericordia de mí y de todos mis hermanos que con fe Señor clamamos perdón y compasión Señor tú eres el alfarero yo soy este barro manchado e indigno un vaso Señor que no ha sabido agradarte hoy dale forma rompe este vaso y hazme de nuevo oh mi alfarero remodelame aunque yo me resista no me sueltes bien conoces Señor que muchas veces no sabemos lo que hacemos Señor Padre Santo que nos has mandado a escuchar a tu amado Hijo y que nos has dejado esa promesa de una vida nueva yo quiero mi Señor yo quiero agradarte y no he podido yo quiero Señor hacer tu voluntad y sin embargo he hecho todo lo contrario he querido hacer el bien y no lo he hecho por el contrario mi Señor mis aptos y mis pensamientos están plagados de impureza abre mis ojos para que yo los pueda ver mi Señor porque ciego ni siquiera podría arrepentirme al no darme cuenta de mi maldad glorioso Rey ten piedad ten piedad de tu pueblo pecador Jesús no desprecias nuestra humilde súplica antes bien acogedlas benignamente por nuestra salvación para tu gloria mi Dios para poder por la eternidad vivir en tu presencia para alabarte para adorarte para bendecirte y glorificarte allá en aquel mundo invisible en aquel mundo nuevo que Jesús nos ha prometido donde vives tú eternamente Señor aleluya Dios gloria a ti hoy por siempre te doy gracias mi Dios te doy gracias porque tú quieres que yo me acerque a ti te doy gracias Padre porque Jesús con amor nos mostró tu verdad te doy gracias porque has estado allí siempre detrás de mí cuando todo me irrita cuando reaccionaba sin pensar tú Señor no me soltaste allí seguías a mi lado protegiéndome tenías a tus ángeles cuidándome como guardianes invisibles aunque yo te rechazara tú amado Dios invisible me cuidabas me has protegido siempre mi Dios y del mal me has librado hoy te doy gracias porque tú no tomabas en cuenta mi mal comportamiento ni mi ingratitud para seguir a mi lado tú solo esperabas mi arrepentimiento y hoy Señor aquí estoy de rodillas humillado ante ti reconociéndote como mi Padre Creador el que me dio vida suplicando Señor me des una nueva oportunidad para ser libre de pecado libre de rencor y libre de maldad humildemente te pido que me perdones por ser ciego a tu presencia y también te pido perdón por ser sordo a tus palabras te pido perdón por el mal que causé a mis seres amados a mis semejantes consciente e inconscientemente Dios una vez más gracias por no haberme abandonado te doy gracias porque nunca perdiste la paciencia conmigo así como yo fácilmente la pierdo con mis hermanos con mi familia te doy gracias Dios eternamente por permitirme acercarme a ti y por seguirme limpiando cada día las ponzoñas venenosas del mal yo quiero servirte y amarte con un corazón limpio y quiero Señor mostrar ese mismo amor a mis semejantes por tu amor oh Dios por tu amor ten compasión de mí por tu gran ternura borra mis culpas lávame de mi maldad límpiame de mi pecado tú lo conoces Señor tú sabes Señor lo que más me duele de mi maldad y aquí te lo entrego perdón por aquel hijo que desprecié perdón por aquel hijo que yo Señor desprecié por aquellos hijos que abandoné por aquella mujer que amándome la dejé por otra por aquel marido noble y fiel que me supo respetar y al que traicioné perdóname por no haberle dado amor a mis padres y ahora y ahora que no están aquí a mi lado Señor mi corazón agoniza en soledad y en arrepentimiento reconozco que he sido rebelde cruel injusto Señor mi pecado no se borra de mi mente contra ti he pecado y solo contra ti mi Dios haciendo lo malo lo que tú condenas por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio Dios en verdad mi Dios soy malo y pecador desde que nací soy pecador desde el seno de mi madre y sé también que en verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría purificame Señor y quedaré limpio lávame amado Dios y quedaré más blanco que la nieve porque tu perdón sana porque tu perdón restaura y devuelve la vista y devuelve la paz y devuelve la alegría y el deseo de seguir Padre ayúdame a recuperar mi familia a enmendar mis errores abrazar a aquel con el que no me he abrazado ayudar a aquel que me negó su mano aleja Padre de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades por tu amor y por tu misericordia oh Dios pone en mi un corazón limpio un corazón puro para amar dame un espíritu nuevo y fiel no me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu oh Dios estoy arrepentido Señor y quiero recomenzar quiero creer verdaderamente Señor que tú eres mi Dios no quiero Señor perderme en las tinieblas no quiero perder esa vida nueva donde podré reencontrarme con mis seres amados donde podré ver tu gloria Dios hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación sosténme con tu espíritu Señor para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos para que con fe Señor yo hable al mundo de tu verdad y de tu misericordia para que mi familia Señor también pueda conocerte y con mis ejemplos de fe y de amor Señor siguiendo tu ley mis hijos puedan crecer amando libres de maldad libres de rencor honestos fieles a ti oh Dios eterno quiero oh Dios bendito que los pecadores se vuelvan a ti librame de cometer homicidios oh Dios Dios de mi salvación y anunciaré con cantos que tú eres justo Señor no permitas que de mi lengua broten ponzoñas ofensivas cínicas sarcásticas ponganme palabras dignas y puras palabras de amor Señor Señor abre mis labios para que proclamen tu grandeza y con mis labios te cantaré alabanzas pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos tú quieres es amor tú quieres es que entre nosotros haya compasión enséñame a ser compasivo enséñame a ser bueno y noble como tú Señor Dios que grande que grande es tu misericordia Señor que no conoce de límites oh Dios eterno Dios de los dioses Señor de los señores amor de los amores cuánto dolor he causado Señor cuántos errores he cometido cuánta ceguera en mi vida Señor que se empeña en apartarme de ti cuánta confusión y cuánta duda en creer tu verdad Cristo amado ven Señor a mi corazón y mira mira todo lo que está allí que a pesar de que quiero sacarlo no sale y que me hunden las tinieblas y me apartan de la salvación Cristo ven te doy la llave de mi corazón ábrelo lávalo saca de ese corazón todo aquello que me aparta de ti Señor saca de mi corazón todo aquello que me ata al rencor y al resentimiento Cristo déjame ver tu luz Cristo Dios no me abandones en medio de mi pecado porque estoy arrepentido Señor muéstrame el camino para enmendar mis errores para rescatar mi hogar para apartarme del deseo de la carne que me hace adúltero para serle fiel a mi esposa a mi esposo dame Señor la sabiduría para que mis hijos vean ejemplos de fe de valores para que mis hijos conozcan tu ley para que mis hijos puedan conocer el amor amor que ese con el que tú nos amas que sana amor que libera amor que purifica amor que restaura amor Señor que renueva alzo mi mano a ti oh Dios elevo mi mano a ti Señor tómala y sácame de estos pantanos oscuros Señor que me quieren arrebatar del cielo prometido por Jesús gloria y alabanzas a tu nombre mi Dios gloria a ti Dios gloria y alabanzas gloriosa resurrección porque Jesús Señor venció la muerte por tu gracia y por tu amor para que así todos los que arrepentidos y dispuestos a seguir tu ley junto con Cristo y por Cristo también podamos vencer la muerte Dios y venciendo la muerte un día en tu presencia gozarnos de esa gloria de ese mundo nuevo en esa vida nueva y eterna donde vives tú gloriosa resurrección que nos has devuelto la esperanza aleluya 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 a ti oh Dios que vives aleluya 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 gloria a ti oh Dios que reinas eternamente que no miras nuestro pecado sino nuestro arrepentimiento enséñanos a perdonar como perdonas tú y que tu misericordia nos devuelva la alegría gloria y alabanzas a ti oh Dios eterno en quien tu misericordia es infinita confiado estoy en tu perdón y ayúdame a hacerte fiel y a no pecar más Dios amado y que tu bendición sobre mí sobre mis seres amados mi familia y el mundo entero desciendan generosamente y nos restauren Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta Señor tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con toda confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío gracias Dios bendito Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias por ver!